...de luchas, reclamos, paritarias cerradas, sueldos congelados y demás, nos agarró el receso, ya está, acá, a la vuelta de la esquina, mañana, mañana mismo ya hay receso escolar, veo que se han sumado un montón de gente, Tommy, Juliana, Sole Lanzini, Sole Lanzini, me mando un beso a mi amiga Sole Lanzini, bueno, ya está nuestro invitado del día de la fecha, Liliana, Mariano, Sonia, ahí estamos esperando dos minutitos que se termine de conectar la gente, hoy tenemos una charla de aquellas, hoy cerramos esta etapa del Instagram, que ya tuvo con esta de hoy 58 transmisiones consecutivas, todos los idas hábiles que tuvimos a partir de que lo arrancamos, o sea, no paramos nunca, 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 nunca de conectarnos, no paramos nunca de estar con ustedes, no paramos nunca de discutir, no paramos nunca de charlar, hablamos con todo el mundo, hablamos con Dora Barrancos, hablamos con el Ministro de Educación de la Nación, con Nicolás Trota, hablamos con Pedro Bayuga, nuestro compañero de Santa Fe, hablamos con Patry Monier, hablamos con todos y cada una de ustedes, los que quisieron hablar todos los viernes, hablamos con Graciana Peñafor, hablamos con Fabián Gallardo, hablamos con Valeria Chapira, pero miren, es enorme la cantidad de gente, si les digo, hay más de 50 horas de video grabadas, este, para que ustedes puedan disfrutar, o sea, tenemos de todos los temas, hablamos con el doctor Elías, hablamos con Juan Cuyás, con Valeria Javoregui Berri, este, tenemos de todas las cosas que ustedes quieran, lo tenemos, este, grabado, más de 50 horas de videos armadas en esta, en esta pandemia, así que, este, hoy, cerrando ya esta etapa, en medio de una protesta, porque hoy, seguimos con el apagón educativo, seguimos, este, con el, con el debate sobre nuestras condiciones de trabajo, seguimos reclamando, pero bueno, vamos a charlar con una amiga, un compañero y una amiga, para cerrar a lo grande, para cerrar, para terminar, hablando, querían hablar de gremialismo, querían hablar de educación, bueno, vamos a hablar de gremialismo, a ver si podemos vernos, hola, querida Sonia, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Martín, vecino? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Pero muy bien, acá estábamos compartiendo con las compañeras, que ya se nos pasó el año, así como que la mitad del año se nos llegó, nos llegó, nos llegó entre el encierro, entre las cosas, este, a la discusión, este, gasetilla, trabajo en casa, se nos pasó así como medio volando, todos los años se pasan medio volando cuando uno se vuelve grande, pero, este como que fue medio particular, ya, mañana es el 9 de julio, que para nosotros siempre es prácticamente el inicio del receso, ¿cómo la pasaste todo este tiempo, Flaca? Mirá, bueno, ya sabés, somos del barrio, hay que contarle a la gente que está acompañándonos en el Instagram, que cuando no nos cruzamos en las marchas, en las protestas, nos cruzamos por el barrio, mirá, la pasé complicada porque, como todo el mundo, ¿no? En el sentido de que, guardando, guardando todo lo que tiene que ver con, con el aislamiento y con muchísimo trabajo, porque le tenemos que contar a los compañeros que para nosotros, para, para el sindicato, lejos de, 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 de que el trabajo fuera menor, el trabajo ha sido mayor en, en tiempos de pandemia, porque hubo que garantizar la atención a todos nuestros compañeros, llevar adelante nuestros reclamos, plantear la agenda educativa o la agenda sindical, pero también estar cerca de cada compañero y compañera que nos necesitó, o sea, que la verdad que con, con muchísimo trabajo, como veo que, que, que ustedes están también con muchísimo trabajo, los he seguido en, en algunas de las charlas interesantísimas que tuvieron por esta vía, y todos tuvimos Zoom, Instagram, reuniones, eh, eh, conflictos, resolver situaciones también de los compañeros y de las escuelas muy difíciles, estamos atendiendo los comedores escolares, estamos atendiendo la pandemia, estamos atendiendo los reclamos, entonces, se me mueve el celular, pero ya lo voy a ubicar, eh, es común, así que bueno, con, con esta, con esta realidad compleja que, que hay que decir que, no solo nos atraviesa a nosotros, después si quieren les cuento un poquito más, pero ayer estuvimos en una reunión de la Internacional de la Educación de América Latina, y bueno, la situación de América Latina es terrible, lo que están viviendo nuestros compañeros y compañeras de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Ecuador, de Bolivia, es dramático, entonces, también asistiendo a eso, ¿no?, y acompañando esos procesos tan difíciles en, en todo el continente. Y aparte, ahora las reuniones las tenemos a un clic, porque antes para juntarnos había que armar, había que coincidir en el horario, en el lugar, en el tiempo, y ahora, bueno, además del laburo de Anzafe, digamos, de la responsabilidad de Anzafe, tenerlo de Tegra, tenerlo de la Internacional, o sea, que me imagino que es clic, tal, clic, tal, clic, y a la familia, ¿cuándo la viste?, o sea, tu nieto, que lo tenés ahí, que es nuevito, a la familia, a todo eso, porque hay una vida atrás de la gremialista, ¿no?, o sea, atrás de la mujer que vemos, hay una familia, hay un compañero, hay hijos, hay nietos, ¿cómo pudiste vivir esto? Mira, ahora que estamos acá en Rosario, en fase 5, pude ver a mis papás, que están muy bien, pero que se están cuidando, por supuesto, mi mamá y mi papá, que mi mamá es maestra también, y, bueno, entre los tres, somos tres hermanos nosotros, mi hermana también es maestra, vos la conocés, también del barrio, y mi mamá es abogado, sí, y estamos tratando de cuidarlos, y ahora que pudimos ver las visitas familiares, el otro día justo nos cruzamos en la calle, cuando voy a visitar a tus viejos y yo a los míos, verlos a ellos, que estén bien, y tratar de acompañarlos todo lo que podamos, porque ellos se extrañan mucho el tema del encierro, nosotros somos una familia grande, y muy, muy tana, o sea, que somos de juntarnos mucho, muy, muy, muy piamonteses todos, así que gritamos todos, peleamos por fútbol, por política, por lo que sea, y, y a mi hija, bueno, tratando de cuidarla, porque está embarazada, va a ser mamá, así que, tanto a mi nieto como a mi Eva, sí, vamos a tener una, aparentemente una nena, así que, bueno, tratando de verlos por ahí una vez por semana, con el distanciamiento, con todos los cuidados y todo lo demás, y a Manuel es más fácil, porque, bueno, Manuel ya está, ya por ahí lo puedo ver y todo lo demás, pero cuidándome, no estoy viendo mucho a mis amigas, me estoy escribiendo con todas y haciendo Zoom, y, bueno, con los compañeros y compañeras del sindicato, lo mismo, con Zoom, como, como estamos ahora, con muchas reuniones también, como te pasará a vos, con reuniones con las provincias también, porque hay problemas en las provincias, no solamente problemas aquí en Santa Fe, sino que hay problemas en varias provincias, y eso también es un tema, así que, hoy voy por el cuarto, por el cuarto, tuve tres Zoom, hoy a la mañana, re complicado, porque hoy tenía una participación en un panel de la UNESCO, que es mañana, que es una jornada que hace la UNESCO con la Internacional de la Educación, y se me cortó, se me cortó, ¿no?, internet en el medio de la intervención, así que, bueno, hoy tuve un día de esos así horribles que se te corta todo, que tenés un montón de problemas, como le pasa a las maestras cuando están dando clases y se les corta y no tienen, bueno, más o menos así, así que hoy fue un día de esos, viste, complicados, digamos, pero bueno, tratando de estar cerca también con las familias, hacemos Zoom también, hemos probado todos los portales, todos los portales gratuitos. Escuchame una cosa, te llevo un poco para atrás, ¿cuántos años de militante lanzaste? Mira, yo empecé a trabajar en la escuela el 9 del 3 de 1981, no me voy a olvidar nunca, en ese momento plena dictadura, o sea que mi primer acercamiento a la cuestión sindical estuvo más vinculada al tema de derechos humanos, yo además estaba estudiando en la facultad y ahí conocí a una serie de compañeras y compañeros con los cuales teníamos varias cuestiones ideológicas en común y mi primer participación estuvo más vinculada a la defensa de la democracia y a la vuelta a la democracia y en organizar una revista que muy pocos se deben acordar, pero es la primera revista política que hubo en Humanidades y Artes, que bueno, fue censurada por supuesto y casi tenemos un dramón, que escribimos junto a compañeros de música, de historia, de arte, de letras y de filosofía y de distintas orientaciones, veníamos de distintas orientaciones políticas y ahí tuvimos ya uno de los primeros problemas que me tocó cuando ingresé a la facultad porque yo ingresé a la facultad en el 78 y a la escuela en el 81 y después a partir de una amiga que yo tenía de la facultad me invitó a participar en una agrupación interna de ANSAFE por los 80 cuando por suerte conseguimos la democracia porque la verdad que para muchos de los más jóvenes que nos están escuchando hay que decir que la democracia en Argentina costó grandes luchas del pueblo, de los trabajadores, de las trabajadoras y por supuesto más de 30.000 desaparecidos, exiliados, compañeros docentes y santeados así que mi primer acercamiento estuvo más vinculado a eso, a las marchas por la vuelta de la democracia y a los derechos humanos y a mi participación en la universidad en una cuestión más estudiantil y después una compañera de letras que estudiaba conmigo letras me invita a participar de una asamblea en ANSAFE y yo voy a la primera asamblea de ANSAFE si me había afiliado o sea yo ni bien el sindicato retoma la ni bien hay democracia y se normaliza el sindicato yo me afilio porque además yo tenía una abuela que mi abuela materna Josefina que era obrera del SWIF que ella decía siempre que lo primero que uno tenía que hacer era afiliarse al sindicato o sea que eso yo lo tenía muy claro la verdad que cuando me afilé no sabía ni quién estaba en el sindicato pero lo primero que hice cuando cobré mi primer recibo de sueldo fue ir al sindicato y afiliarme después gracias a esta compañera que me invitó para mí el sindicalismo era algo totalmente desconocido la verdad que mi interés estaba puesto en la historia y en la docencia y en el arte también porque además estudié títeres y teatro y a partir de esa compañera que me invita a la primera asamblea yo me pareció terriblemente interesante por supuesto no abrí la boca porque había personas monstruosas ahí hablando y enseguida me identifiqué con uno de los grupos después me invitan a una reunión que es la agrupación que en ese momento encabezaba José María Teza estaba Estela Michalé que un montón de compañeras Zulema Rentería que falleció un montón de compañeras muy importantes y bueno y a partir de ahí empecé a participar y de ahí ya no me fui nunca más me gustó mucho la vida sindical 40 años más o menos o sea un poquito más de 35 años dando vueltas en el gremio militando y un día te encontraste que era secretaria general etcétera en tu puta vida te imaginaste que eso te iba a pasar no, no no me imaginé nunca ni que iba a ser secretaria general de Enzafe la verdad no, para nada no estaban mis planes no estaba jamás se me había ocurrido no, no si alguien me lo decía 5 años antes no, no no le hubiera creído honestamente no no tenía nada que ver la verdad me sorprendió no, no era inesperado en estos 30 y pico de años que llevaba militando en el gremio docente en la educación gestión oficial y demás ¿cuál fue el momento más feo que te tocó pasar? ¿porque más te acuerdes o uno que te haya marcado de los feos de esos que te fuiste a dormir mal? feos creo que la muerte de Estela fue uno Estela Maldonado sí, no, eso ni hablar pero también hubo momentos duros en la más políticos digamos en los momentos difíciles de la carpa blanca o de la escuela itinerante y el terrible la muerte de Estela sí, sin duda bueno la muerte de Estela fue para mí fue algo para muchos de nosotros bastante difícil de superar porque además Estela reunía una serie de requisitos para ser dirigente de este del sindicato docente para mí fundamentales ¿no? y además como compañera por supuesto una compañera enorme monstruosa una maestra realmente y con una capacidad con una historia personal muy impresionante y también con una capacidad de se cortó Sonia salió vamos a buscarla de vuelta a ver a ver se nos fue Sonia qué cosa bueno estas cosas que suelen pasar en el Instagram no pasa nada nadie se vaya la buscamos de vuelta ahí estamos se nos salió pero ya volve ya volvemos ya volvemos y le mandamos la invitación ahí volvimos a veces sí se cortó ah bueno pero no pasa nada pasa siempre es este el afi ¿cómo estábamos? ¿terminé la oración o no? estábamos contando de no estábamos contando de Estela y de lo importante que había hecho Estela pero te corto porque te quiero llevar a otro tema que tocaste ¿tuviste miedo el día de la escuela itinerante cuando se te paró la policía de la capital federal ahí porque hay una foto que es muy fuerte tuya que están los compañeros y las compañeras traigo parándote adelante y los tipos que te están apuntando ¿qué sentiste? ¿tuviste miedo? ¿lograste captar el quilombo que había? porque acá vos lo veías por televisión y te daban ganas de agarrar el televisor a través de aquí adentro sí, sí tuve miedo el que no tiene miedo en esa situación es un estúpido digamos porque digamos tener miedo era parte de tener de pensar de ser racional digamos la situación fue terrible aparte yo voy yo antes de que empiece la represión cuando nosotros vemos que que viene que vienen las fuerzas de la policía yo voy a hablar con el comisario a cargo yo voy y me presento le digo que soy la secretaria general de CETERA lo que estábamos haciendo que teníamos el permiso y le pregunto ¿qué están haciendo? y me dice tenemos orden de desalojar la plaza yo le digo mire nosotros tenemos orden tenemos una orden para estar acá yo soy la secretaria general y nosotros no nos vamos a ir y le digo ¿usted de quién tiene la orden? y él me dice de arriba ¿de qué arriba? le digo ¿de la reta? me dice no más arriba entonces yo le digo mire usted va a ser responsable de reprimir maestros me dijo mire no me lo diga señora porque mi hija es maestra bueno le digo imagínese piense en su hija así fue o sea que yo sabía cómo no voy a tener miedo si digamos éramos 300 400 maestros contra 500 policías o sea está claro que no teníamos mucha posibilidad de ganar era muy desigual la pelea ¿no? y y aparte por supuesto que uno vos lo sabés nosotros siempre que movilizamos nuestra prioridad es que no haya ningún compañero lastimado o sea nuestro objetivo jamás va a ser poner en riesgo a ningún compañero ni compañera entonces claro que tenía una gran responsabilidad y vos tenías la dimensión ahí porque lo hemos charlado en algún momento pero quizás ahora que uno lo ve más escrudamente vos tenías idea ahí que seguramente estabas pinchada con los teléfonos que te seguían que te intervenían los meques todo esto que parece ahora la película del espionaje y demás te escuchaba las conversaciones porque a veces jodíamos a veces hablábamos con Soña en la paritaria y decíamos saludos al sargento García que nos está escuchando por los teléfonos pinchados pero vos tu familia en ese momento dimensionabas ese nivel de injerencia de que había persecuciones de que tenían teléfonos pinchados de que seguramente te revisaban los medios mira nosotros tuvimos dos indicios antes de la escuela itinerante el primero fue cuando se nos metieron a una conferencia de prensa en Cetera que fue famoso el tema porque aparte con Cecilia Martínez que otra compañera histórica del SUTEBA y es junta ejecutiva de Cetera nosotros se nos ocurrió a las dos echarlo a esos tipos que vimos que eran infiltrados y los tipos se identifican o sea los tipos dicen somos de los servicios de inteligencia y venimos a cubrir la conferencia de prensa entonces nosotros los echamos y cuando los echaron los echamos nosotras dos que dos mujeres todos los demás filmaron entonces eso tuvo una compartida impresionante o sea que ahí nosotros y después fueron las amenazas a Roby que las amenazas a Roberto Varadel que fueron tan alevosas y tan reiteradas nosotros ahí dijimos bueno esto esto es mucho más grave de lo que nosotros pensamos esto no es solamente venir a escuchar una conferencia de prensa y después tuvimos señales así graves como las que ahora se están viendo en la escuela itinerante acuérdate que nosotros filmamos a un camioncito que bueno un día había habido un plenario sí un plenario ¿no? y ese día o el día o el día anterior había estado el camioncito en la esquina con unos terribles televisores y con esas grandes pantallas que tienen para grabar las conversaciones y estuvo instalado en la escuela itinerante que nosotros lo fuimos echar presentamos una denuncia judicial lo filmamos y subimos eso pero después también hubo infiltrados a personas que iban a la escuela itinerante en Buenos Aires que promovían algún disturbio y cuando vos le sacabas foto o lo seguías y le decías que se retiraran y lo seguías los tipos se subían a un auto de la policía entonces vos sabías que te estaban esto que sale ahora yo justo mira ayer le decías a un periodista esto que ahora sale de las escuchas nosotros lo venimos repitiendo cuantas veces lo hemos hablado y cuantas veces lo hemos dicho y no no fue casual porque ellos siguieron y persiguieron a dirigentes sindicales que se opusieron a la a la política de Macri en estos cuatro años también a dirigentes políticos a dirigentes sociales y yo te digo Martín yo estoy convencida que cuando se investigue bien van a saltar muchísimas más cosas porque hay cosas que nosotros estamos viendo nada más que la punta del iceberg de las de los espías y de las escuchas pero hubo cosas por ejemplo nosotros nos enteramos que a nosotros nos habían revisado el patrimonio a cada uno de nosotros eso lo hicieron con muchísimos dirigentes sindicales que nosotros nos reíamos porque la verdad yo alquilo no tengo auto o sea que a mí me podés dar vuelta para ver lo mismo tiene una casita en la plata o sea te veas aquí lo mismo siempre vivimos de nuestro sueldo o sea que los tipos se deben haber llevado una sorpresa bárbara porque ellos están acostumbrados a a eso a extorsionar a la gente a pensar que todo el mundo hace las cosas por interés y la verdad que la mayoría de los dirigentes sindicales en la Argentina como dice siempre Hugo Yasky en la Argentina hay miles de dirigentes sindicales la gente conoce a 10 o a 20 que son nacionales y que salen en los diarios ahora en la Argentina hay más de 20.000 dirigentes sindicales de eso el 98% son personas honestas que viven de su trabajo y dejan la vida y nosotros los conocemos porque conocemos acá a los compañeros del MSR a los compañeros del MOS y a compañeros de todo el país del interior que de esos compañeros que uno sabe que dejaron la vida en el sindicato y después hay algunos que de alguna manera deshonran para mí a sus representados y al sindicalismo en general pero eso pasa en todas las profesiones eso pasa con los médicos con los periodistas con los jueces y con todo el mundo y eso hay que decirlo porque si no se estigmatiza una cuestión como el sindicalismo que es una herramienta para cambiar a la sociedad yo te preguntaba todo esto porque a veces los compañeros las compañeras pierden pierden de perspectiva mira todo lo que hay atrás hay compañeros nuestros en este caso sos vos porque estamos hablando de vos pero es compañeros nuestros que han sido perseguidos escuchados le han mirado a la familia bueno a Roby le mandaban correos con las direcciones de los nietos con los nombres ese tipo de cosas entonces después ahora cuando vos la gente cree que cuando uno dice no tienes miedo porque te puteas por una red social eso que te puteas por una red social o que te puteas en un diario es lo menos que te pasa cuando te pasan un quilombo de serie entonces a mí causa gracia yo esto lo comparto porque para ponerlo en perspectiva también cuando dicen no le tienes miedo al gobierno de Fulanito le tienes miedo tan callado con el gobierno de Fulanito calló y se bancaron hay compañeros nuestros que se han bancado las persecuciones se han bancado las escuchas telefónicas se han bancado las amenazas bueno obviamente que te vas a bancar una puteada que te haga alguno que te lo haga por las redes sociales vamos un poco más acá a la coyuntura ¿cómo ves el tema de Santa Fe hoy? ya que hablamos de la coyuntura y que hablamos de las cuestiones mira de nuestros sectores en particular muy complicado como sabemos todos muy complicado en el sentido de que nosotros llevamos ya varios meses sin tener paritaria salarial y si bien es verdad que la situación nacional es compleja porque no es que lo que pasa acá no pasa en el resto del país o que nosotros somos una isla pero lo que es concreto es que muchísimas provincias tuvieron aumento salarial después uno puede discutir si es poco o es mucho y cómo se cerraron las paritarias y nosotros tuvimos una suspensión unilateral de la paritaria eso ya habla mal porque fue una suspensión unilateral de la paritaria y la paritaria supone algo que vos y yo sabemos mucho y que lo hemos planteado 20 veces en las reuniones dos partes es decir la negociación de buena fe entonces la suspensión unilateral ya de alguna manera viola la ley de paritaria porque además no hubo ninguna mediación de parte del ministerio de trabajo que debería ser el órgano imparcial para garantizar planteando que era una irregularidad el cierre unilateral de la paritaria luego hubo la amenaza esta última a partir de acá me dice quiero aclarar porque acá me dicen que no puedo defender a Varadel si yo lo voy a defender a Varadel ¿saben por qué? porque lo conozco lo voy a defender a Varadel porque la que ustedes conocen de Varadel es lo que los medios les vendieron de Varadel la verdad que yo he visto pocos tan buenos dirigentes sindicales como Varadel y tan generosos y tan defensores de los docentes de su provincia así que sí lo voy a defender porque defiende a los trabajadores no y también creo que creo que deben convocarnos que nos tienen que convocar que es obligación del gobierno convocar a los a los sindicatos en el ámbito de la paritaria para discutir dos cosas que son las que planteamos tanto Sado como Anza Fesalarios y el tema de las condiciones de trabajo que son cuestiones fundamentales para poder decir que volvemos luego de las vacaciones a seguir trabajando sea en el ámbito sea virtual o sea en forma presencial pero creo que es imprescindible discutir el tema del salario y creo que es fundamental plantear la cuestión de la necesidad de la necesidad de que haya una respuesta nosotros tenemos definido que no va a haber vuelta a clase si no hay paritaria paritaria salarial y paritaria de condiciones de trabajo las dos son cuestiones fundamentales para retomar el inicio del ciclo electivo y creo en ese sentido que debería haber con urgencia una convocatoria porque debería ser en las vacaciones en el receso invernal para que nos dé tiempo para poder consultar hacer las reuniones de delegados y todo lo que tenemos que hacer de cara a lo que a lo que se viene creo que el gobierno en eso se está equivocando mucho y además creo que no es consciente del malestar y la bronca que hay en la base docente algo que bueno a vos te consta lo hemos planteado en las paritarias se lo hemos dicho a la ministra en las reuniones y lo hemos planteado así que creo que en ese sentido tenemos que tenemos que reforzar eso eso y esa tarea ¿no? Hay una hablando del tema de los medios y demás ¿no? También es poner en perspectiva que desde muchos lugares digamos había como un foco ahí puesto en qué van a ser los maestros cuando gobierna el peronismo porque está esta idea de que en realidad si es que gobierna el peronista vos no la sepas y la verdad que el único sindicato hicimos paro movilización en marcha en este año que han sido los sindicatos docentes lo digo porque también está bueno que lo pongamos en perspectiva y lo pongamos arriba de la mesa no porque seamos ni mejores ni peores que otros sino porque en realidad también eso es como que diluye toda la discusión estúpida esta de que si uno sí si uno no en realidad me parece que si hay una hay una trayectoria que demuestra coherencia y demuestra espíritu de lucha es este la coherencia de los gremios docentes yo lo voy a decir acá también porque voy a aprovechar ya que es la última el último instagram que hacemos antes del receso así como sonia lo defiende a la roba yo la defiendo a sonia porque se han dicho tantas estupideces de sonia y yo les puedo decir una cosa porque lo veo adentro de la paritaria que a mí me gustaría que si yo tuviera algún quilombo y me tuvieran que cuidar mi trabajo me lo cuidaran alguien como sonia hay un montón de compañeros que nos pueden cuidar eso lo digo también de Pedro Ayuga si alguien me tuviera que cuidar mi laburo y mi sueldo yo estaría tranquilo si fuera una persona como sonia todas las quiladas los que se meten los trolos ¿saben qué? no van a romper la unidad del movimiento obrero por las pavadas que digan y los de los gremios opinamos nosotros no opinan del resto no nos importa lo que eran los periodistas lo que digan los políticos los políticos han pasado nosotros hemos estado los gremios han seguido si hay una cosa que no vamos a entregar y en eso sí hay que ser muy firme se lo hemos dicho la misma nosotros no vamos a resignar la paritaria docente porque estamos mucho son años 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 y años de discusión y de lucha para que existiera la paritaria docente y la verdad que debo decir que más allá de las particularidades creo que la paritaria docente ha traído beneficios que son innegables para la docencia dos cosas sobre eso una sobre el tema de la historia de quién gobierna y qué hacen los gremios yo creo que nosotros hemos demostrado el peronismo gobernó 20 años en la provincia de Santa Fe dos gestiones de Reutemann y dos de Obey 24 24 en esos cuatro mandatos nosotros no dejamos de pelear nunca estuviera quien estuviera no solo yo sino los compañeros que estuvieron antes que yo en el sindicato y la verdad que no dejamos de pelear y se adopta bien no hemos sido complacientes en esos años y de hecho si en esta provincia no hay presentismo es porque lo sacamos con la lucha en la calle miles y miles de trabajadores sacamos el presentismo luego conquistamos la paritaria docente luego de que se conquistara la paritaria nacional docente que eso también hay que recordarlo fue una conquista en la provincia de Santa Fe después de que se consiguiera la paritaria a nivel nacional después de 20 años de pelear la paritaria a nivel nacional somos el último sector del trabajo en conseguir una paritaria y después conseguimos la paritaria en Santa Fe y como vos bien decís Martín hubo 12 años de paritaria realmente creo que fue una muy buena experiencia para nosotros y creo que nadie puede negar lo que significó para los docentes en el caso nuestro los concursos la estabilidad la posibilidad de la discusión salarial y creo que ese es el ámbito que el gobierno debe respetar es una ley habla de cómo tiene que estar compuesta habla de qué gremios tienen representación para estar ahí sentados habla de cómo se compone y por qué nosotros sostenemos que tanto ANSAFE como SADOP tenemos la representación mayoritaria para estar ahí sentados como dice la ley y dice también cuántos tienen que ser los representantes del ejecutivo y también dice qué pasa si no se llega a acuerdos en las paritarias que ninguno de esos caminos se siguió por eso la presentación que hicimos yo creo que nosotros en la paritaria tenemos dos cuestiones fundamentales que discutir la primera en términos globales después hay otros temas pero la primera es el tema del salario y la segunda es el tema de las condiciones de trabajo y la discusión de la vuelta a clases y quiero en eso ser clara nosotros como gremios y hablo en nombre de los dos porque lo hemos discutido no vamos a volver si no hay condiciones para volver eso quiero llevarle tranquilidad a los maestros y a las maestras que nos están escuchando porque es un tema que me parece que genera mucha preocupación nosotros qué estamos planteando a nivel nacional y a nivel provincial que tiene que haber una paritaria además del marco del protocolo que está muy bien y que es un marco general tiene que haber una paritaria de vuelta a clase donde esté el ministerio de educación y los gremios y ahí plantear cuáles son los ejes y las condiciones para volver a la escuela que no se puede volver a la escuela en cualquier condición y creo que en eso es importante que los docentes tengan la tranquilidad de que no vamos a sostener volver si no hay condiciones que hay mucha preocupación no, pero aparte la tranquilidad que le llevamos a los compañeros a las compañeras que no vamos a hacer nada que no hiciéramos con nosotros mismos digamos o sea, ahí yo creo que hay mucho miedo en la gente hay mucho miedo en la sociedad hay mucho miedo en la calle también hay mucho miedo en los papás en las mamás o sea, voy a encontrar papás y mamás que te dicen en la paradería yo no quiero que vayan acá en el barrio o sea, lo mismo los mozos acá en el barrio de la esquina te dicen un quilombo volver y tienen miedo entonces me parece que ahí también, digamos de alguna forma va a reformular un poco las relaciones sociales o sea la escuela que es una gran creadora de hábitos ahora si yo me cuido y hago todo pero vos no te cuidás y hacés todo bien por ahí vos me contagias o sea, que no es solamente que me cuides yo sino que también te cuides vos y me parece que ahí hay un rol hay un rol nuevo digamos no un rol nuevo sino un cambio de la perspectiva del rol histórico que tuvo la escuela como formadora de hábitos como organizadora pero me preocupa y te pregunto tu opinión ¿no? o sea entramos a la pandemia con muchas desigualdades y vamos a salir quizás con mayores desigualdades ¿no? o sea ¿cómo cómo ves vos ahí la salida? digamos ¿cómo ves la perspectiva? ¿cómo ves el rol del Estado? yo creo que no salimos de la pandemia sin que el Estado de alguna manera replantee su rol en la garantía de derechos creo que el Estado Nacional ha hecho mucho para garantizar derechos creo que no es suficiente creo que hay que seguir invirtiendo que en educación por ejemplo nosotros necesitamos mejorar llevar el PBI de lo que era cuando terminó el gobierno Macri que era 4.8 al 6.5 de inversión del PBI para mejorar los edificios escolares los sueldos docentes las condiciones de trabajo para garantizar que todos los chicos y las chicas tengan igualdad para tener una computadora para poder acceder para que tengan acceso creo que la pandemia nos va a dejar más desiguales se habla la OIT contaba el otro día en un panel que estuve el representante de la OIT en la Argentina que la crisis más grande que tuvo en los últimos años el mundo fue la crisis de Lemon Brothers en el 2008 esa crisis dejó 22 millones de desocupados se esperan hasta ahora y es un número pijotero porque puede ser peor 200 millones de desocupados en el mundo esto sin ninguna duda va a significar en el mundo del trabajo una una situación muy difícil para todos los trabajadores y trabajadoras y no se sale de esta si no hay un estado presente que garantice derechos para los trabajadores y las trabajadoras y también fortalecimiento para mí de la educación y la salud pública que son fundamentales y esta pandemia de alguna manera puso blanco sobre negro los déficits que tenemos en la salud y en la educación pública ¿no? Flaca quiero preguntar por un par de compañeros un par de compañeras ya te pregunté por Estela y todo lo que representaba Estela hablaste de Roby que sé que es tu amigo no te pregunté por el gordo Tessa por ejemplo ¿qué es lo que cuando te dicen José Tessa ¿quién es José Tessa para ser una Tessa? y para mí es la persona que hizo posible que Anzafe fuera lo que hoy es ¿no? cuando la lista que conducía José ganó las elecciones primero cuando vuelve la democracia en Santa Fe en la Argentina perdón en el 84 para los sindicatos se reorganizan digamos y en el 84 85 hubo toda una reorganización acá hubo una lista de unidad en Anzafe una de las personas más importantes pero entre otras fue César Oxley que es una persona que fue referencia a nuestra agrupación en la historia de Anzafe y el otro pilar es José Tessa cuando nosotros agarramos el gremio José el gremio cuando José ganó por primera vez en 1995 primero Rosario y después la conducción provincial el gremio tenía 11.000 afiliados hoy tiene 52.000 es decir una monstruosidad y además un cambio inmenso porque eso significó una apertura a los derechos humanos una apertura a los movimientos culturales a la formación política a la organización del cuerpo de delegados al vínculo con Cetera hay que recordar que cuando nosotros ganamos Anzafe Anzafe estaba fuera de Cetera porque pocos se acuerdan que en algún momento la conducción anterior nos sacó a nosotros de la Cetera en una votación bastante amañada pero entre Gallos y Medianoche digamos nos sacó de Cetera hubo en ese momento una intención de cuatro provincias de armar una construcción paralela a la Cetera que tuvo que duró muy poco cada vez que intentaron hacer eso a lo largo de la historia intentaron varias veces en los últimos años también y les va siempre mal pero de todas maneras fue un momento muy duro porque hubo provincias muy importantes no solo Santa Fe que se fueron de Cetera así que también significó la vuelta a Cetera así que creo que un dirigente inmenso un gran dirigente sindical un sindicalista aparte yo le quiero contar a la gente porque ahora ya que estamos casi estamos entrando al receso casi el 9 de julio cuando yo arranqué en el sindicato yo tenía algún tipo de responsabilidad los compañeros las compañeras me han dado un tipo de responsabilidad bueno como todas las cosas de pibe irreverente entonces arrancamos con alguna chispa con Soña alguna vez una cosa y quien nos sentó a comer una nos sentó a comer una una parrilla por el gordo Tesa que le dijo espere espere no ustedes son material se van a llevar bien y la verdad que no le erró porque sinceramente yo le contaba la paritaria tiene 12 años y creo que la única dos personas que estuvimos en todas las paritarias fuimos vos y yo porque Pedro mutó Patri y cambió bueno compañeras también han ido rotando y la verdad que uno tenía razón en eso había sacado alguna ficha evidentemente hay gente que tiene un aroma para un olfato un olfato especial me acuerdo de esa comida me acuerdo empezamos terminamos amigos terminamos amigos y después seguimos amigos y a ver yo recuerdo digo no o sea no siempre no siempre la relación entre Sadov y Sofé por ahí caminó por la misma vereda o sea nunca nunca la vereda de enfrente pero por ahí no era cuando yo empecé en el gremio por ahí nos hacía siempre paro en los mismos días y demás ¿qué es Sadov para soñar eso? ¿cómo ves Sadov para soñar eso? a la distancia con todo lo que se ha recorrido mira yo creo sí yo creo que en este momento yo creo que se recorrió un camino de confianza política y sindical que para mí es fundamental creo que el movimiento obrero rosarino y santafesino también lo construyó me parece que es parte de una de una estrategia general que nos hemos dado de unidad de los que pensamos de una manera el país y de una manera el Estado y de una manera la lucha de los trabajadores creo que nunca pudimos que nunca debimos estar separados creo que la pelea nos fortalece a ambos nos hace mejores me parece que además Sadov ha crecido muchísimo yo tengo la impresión de la presencia provincial de Sadov por el tema de que nuestros compañeros hacen muchos departamentos actividades en conjunto me parece que tiene grandes dirigentes que tiene una generación de dirigentes jóvenes y muy formados me parece que es un sindicato que propone tanto a nivel nacional como a nivel provincial y local o sea que tiene propuestas que eso para mí es muy importante es muy importante el tema tanto el tema de la pelea como el tema de pensar trabajar escribir producir yo creo que eso es fundamental lo veo en la paritaria nacional con los compañeros de Sadov nacional vi una producción muy buena a nivel nacional sobre el tema de las condiciones de trabajo que el otro día te comentaba y para mí eso es muy importante y lo veo también acá además de ya hay también una cuestión de amistad porque creo que como vos decís Martín el hecho de estar 12 años codo con codo o espalda como espalda como decimos nosotros en los momentos más difíciles de la paritaria cuando vos pensás que no cerrás que se va a armar que se viene un conflicto en el medio de un conflicto a las 12 de la noche una de la mañana o a las 7 de la mañana cuando se armó un problema o a las 7 de la tarde o reunirnos antes o después de una paritaria o antes o después de una marcha organizar marchas en conjunto pasar los momentos difíciles que pasamos en estos cuatro años yo creo que además se acerca mucho y en ese sentido yo tengo por ustedes un afecto muy grande un reconocimiento también muy grande porque creo que estuvimos en todas digamos estuvimos en los paros del MSR y de la CTA y del Movimiento Obrero Santa Fecino estuvimos en la defensa de los intereses frente a cada conflicto de los y las trabajadoras hemos discutido solicitadas comunicados de prensa actividades hemos hecho movilizaciones cuando a nivel nacional no sé qué se hacía paro pero no se movilizaba quiero decir creo que hemos marcado un un camino de lo que es el mejor sindicalismo y a mí me llena de orgullo eso me yo decía el otro día cuando estábamos discutiendo en una de las reuniones que hicimos últimas antes de la pandemia que estaban los compañeros de la CTA y del Movimiento Obrero Santa Fecino que acá hay dirigentes que te llenan de orgullo y eso me parece que que es algo que la gente tiene que saber ¿no? porque a mí me me provoca mucha bronca cuando yo veo que se pone en una misma bolsa a todos los dirigentes y uno sabe que no es verdad que es muy injusto que hay gente que entrega la vida que deja ahora de su familia de su tiempo que podría ganar mucha más plata estando en cualquier otro lado que podría haber hecho carrera en la escuela que podría haber hecho otras cosas que uno sabe que es la noche y el tipo sigue en el sindicato entonces a mí me parece en ese sentido que Sado para mí es todo eso nosotros nos hemos reunido a cualquier hora nos llamamos a cualquier hora estamos al pie nos hemos reunido sábado, domingo viernes a la noche cuando todo el mundo está disfrutando bueno creo que ese es mi mayor reconocimiento ¿no? y por supuesto a los compañeros delegados a los que construyen y sostienen la organización sindical a los maestros a las maestras que son parte de este colectivo sin los cuales nosotros no existiríamos por supuesto no podríamos sostener ninguna pelea sin la fuerza de ellos que es la fuerza de la base que es la fuerza que nos sostiene que nos da insumos que nos hace pensar Flaca si tenés mañana mañana nacés de vuelta o tenés 20 años de vuelta y tenés que volver a elegir volver a elegir su sindicalista no sé no a mí me queda no sé hay muchas cosas que me gustan en la vida ¿sabés? así que no sé no me gustaría mucho ser bailarina me hubiera gustado mucho estudié muchos años te juro cuando te jubilés dentro de algunos años si Perotti no nos saca la jubilación ¿no se jubiló los 80? claro todavía no entramos en ese debate te prometo que nos vamos hablando de la sede de Alzafe me voy a estar a la sede de Alzafe donde estés a mí me gusta la danza clásica Martín me gusta la danza clásica no no a mí me gusta la danza el teatro me gustan los títeres o sea me gusta la historia o sea que hay muchas la verdad que tengo tengo muchas cosas que me gustan así que no sé si volviera a vivir capaz que elijo otra profesión para tener otra claro otra posibilidad pero no sé a mí me gustan de la vida la verdad que me gustan muchas cosas me gustan me gusta mucho la naturaleza así que también siempre también me gustó mucho me hubiera gustado ser guardaparque por ejemplo o sea que bueno soy una persona medio rara escuchame una cosa y Dante ¿cómo te cambió la vida? ah no Dante es lo mejor que me pasó en la vida Dante es un nieto Dante es mi nieto tiene tres años y es lo mejor que me pasó en la vida no Dante y es pura alegría imagínate que no tenés los problemas que tenés cuando tenés un hijo y tenés todas las ventajas que tenés así que es jugar cantar reírte no ahora estamos en la etapa dinosaurios ahora no estamos dinosaurios y lo único que le gusta en este momento porque él tuvo una etapa autos que fue terrible porque era todos los autos bueno ahora estamos a mí me gustan mucho los dinosaurios también he de decirte o sea que estoy muy contenta porque a mí me gustan más que los autos no me interesan para nada yo igual jugaba pero bueno disfruto más los dinosaurios sabe los nombres de todos ve paca paca así que sabe quién es belgrano sabe quién es zamba sabe quién es sabe quién es carvillo al fin y al cabo papá ojigen es un bobo por no hacerle caso esa fue la conclusión de amparo muy bien ojigen es un bobo no le hizo caso a San Martín o sea eso fue lo que aprendió de paca paca y cómo trae la chancleta digamos cómo trae la chancleta no uy feliz yo ya le compré ropa se pueden imaginar que ya le compré le compré un bolsito le compré un enterito y le compré un juguete para de bebé tipo un zonajero una cosa así sí esto es ya le compré tres regalos feliz con miedo de qué va a pasar en noviembre y esperando que cuando nazca que parece que se vaya a marchar que cuando nazca no no esto esté más tranquilo no porque eso me da un poco de miedo la verdad ¿qué te sacó el sindicalismo y qué te dio el sindicalismo? y me sacó la posibilidad de tener de hacer otras cosas que me gustaban mucho por ejemplo la historia o las cuestiones artísticas que también por las cuales yo tengo una inclinación y estudié bueno el tiempo por ahí para mis hijos eso te saca mucho y es Manu y Eva son chicos distintos porque uno los conoce los dos tiene la suerte Eva por ahí es más parecida tiene más vocación política Manu también desde otro lugar ¿alguna vez te recriminaron algo? el tiempo que no les si los dos los dos si muchas veces si si es imposible que no te recriminen porque es lógico además porque la tarea docente la tarea sindical lleva mucho tiempo yo tengo que decir que a ver yo me crié en una familia de maestros y mi mamá vivía en la escuela o sea le dedicaba el mismo tiempo que yo le dedicó al sindicato se lo dedicaba a la escuela con lo cual yo también le he recriminado a ella el tiempo que ella le dedicó a la escuela mi vieja era una maestra de esas que llegaba a la mañana y era la noche y seguía trabajando para la escuela en su casa y que después cuando fue directora eran las seis de la tarde y vos la tenías que ir a buscar a la escuela porque si no no volvía capaz que la escuela estaba cerrada y está quedaba ella en la portera ¿viste? pero creo que en ese sentido cualquier hijo que tiene un padre que tenga una profesión que te absorbe mucho tiempo te lo va a recriminar eso es muy común y tengo que decir también que ser mujer en el sindicalismo es muy complicado que es una pregunta que no me hiciste pero que yo lo voy a decir porque sé que hay muchas compañeras mujeres que están en el sindicato a nosotras las mujeres nos cuesta cinco veces lo que le cuesta un varón porque socialmente no está tan cuestionado que un hombre no esté con los hijos o no está tan cuestionado el sindicalismo de hombres para una mujer yo tengo anécdotas muy graciosas a mí los funcionarios yo ya era secretaria general iba con un hombre a una reunión y los funcionarios le hablaban al hombre es una cosa es una cosa muy común y yo era secretaria general y capaz que el compañero que iba conmigo o era el adjunto o el secretario de prensa sin embargo no me hablaban a mí eso bueno por suerte esta revolución de las mujeres y de las hijas y de las nietas se produjo un cambio cultural inmenso y nosotros tenemos que estar agradecidas de las mujeres que este cambio de las que vienen de antes y de todas las jóvenes que se incorporaron pero porque además la vida de nuestras hijas y de nuestras nietas va a ser mucho más feliz pero la verdad que yo estoy en un digamos formo parte de una agrupación donde las mujeres siempre ocuparon un lugar muy importante hay que pensar que en CETER estuvo Marta Maffei estuvo Mari Sánchez primero estuvo Marta Maffei estuvo Estela Mari Sánchez fue la única mujer la primera mujer que estuvo en el secretariado de la CGT la primera mujer en la historia de la CGT pero o sea que formo parte de un movimiento que ha tenido a las mujeres como un lugar importante pero socialmente era verdaderamente muy problemático y por supuesto los hijos te lo recriminan como te lo deben recriminar a vos y si son mujeres peor igual siempre digo hay un reconocimiento yo creo que más de una vez he escuchado faltan mujeres en el sindicato lo cual es cierto faltan mujeres en el sindicato lo cual es totalmente cierto pero no hay que perder de valor la perspectiva de las compañeras que llegaron en todo este contexto porque hay compañeras que a veces decían no hay mujeres en el parque pero está Sonia que es la secretaria general del sindicato más grande o el segundo más grande del país está ahí entre el primero y el segundo el más grande el segundo es el de empleado de comercio el más grande del país y la verdad que también hay un reconocimiento bueno Flaca el tema del Instagram es que tiene una hora nomás de duraciones y no se acaba bueno la seguimos en el bar de la esquina digamos el bar de la esquina mañana el 9 de julio arranca el receso después vemos si volvemos bueno ya discutiremos pero lo que habitualmente hacemos cuando cierra el Instagram o sea que vos vas a cerrar el primer semestre de estos Instagram no sabemos si volvemos o sea porque ya el secretario general tiene que regociar el contrato con la secretaria de prensa la persona que invitamos el compañero la compañera que invitamos dejo un mensaje de cierre a los compañeros las compañeras que nos están viendo que hoy han sido de montones o sea pasaron más de 500 seguramente bueno son toda la mayoría son compañeros compañeras docentes que están en esta así que no te voy a explicar a vos un mensaje para la gente que nos está viendo la mayoría de compañeros y compañeras de la escuela bueno no agradecerles agradecerte Martín agradecerle a todos los compañeros y compañeras de SADOP que nos invitaron que hicieron posible esta comunicación decirles que sin ninguna duda vamos a estar en la calle peleando que se extraña la calle que sepan que se extraña pero también que sepan que la prioridad para nosotros es la vida es la vida y la salud que nosotros vamos a seguir peleando con los métodos que sea posible dentro de esta pandemia que no es una que no es una enfermedad menor que tiene que ver con un problema mundial que está en todo el planeta y que nuestro resguardo tiene que ser cuidar la salud de nuestros compañeros y compañeras yo no me perdonaría si llamamos a una concentración junto con SADOP y al otro día hay compañeros contagiados se vienen 15 días difíciles donde está previsto que en Rosario pero también en las distintas jurisdicciones aumenten los casos hay que cuidarse y sepan que vamos a estar acá peleando con Martín con los compañeros y compañeras de SADOP espalda con espalda como decimos nosotros por el salario y por las mejores condiciones de trabajo así que un abrazo y un gusto bueno Flaca cuídate mucho feliz receso nos vamos a seguir viendo la vamos a seguir peleando y más pronto que tarde vamos a estar dándole el abrazo que nos merecemos cuídate mucho te queremos gracias un abrazo le damos un beso grande un beso grande a Sonia se nos acaba se nos acaba el Instagram se nos pasó casi así rapidísimo este primer semestre queda menos de un minutito bueno gente nada el agradecimiento total a todas y a todos por haberse sumado a esta iniciativa a toda la gente que se sumó todos los días los que vinieron un rato los que pasaron a la gente que hizo la entrevista a la gente que invitamos a la Negra Prioti que condujo que nos ayudó a producir a todos los que nos acercaron un invitado este enormes gracias enormes gracias la actividad sindical se tiene que renovar se tiene que ayornar este a veces en esto que decía Sonia no en las nuevas cuestiones mediadas hoy por ahí no podemos estar en la calle aunque lo extrañamos un montón tratamos de buscar formas de estar cerca bueno este Instagram en vivo ha sido una forma de estar cerca a pesar de la distancia y hubiera sido imposible si todas ustedes y todos ustedes nos enganchaban todos los días no tengan dudas no tengan dudas de que por ahí las vacaciones de invierno quizás hacemos uno este o dos y los vamos a estar y los vamos a estar invitando pero no tengan dudas este de que las banderas no se bajan no tengan dudas de que vamos a estar siempre al frente no tengan dudas de que vamos a cuidar la salud y el trabajo de cada una y cada uno de ustedes no tengan dudas de que si los gobiernos nos quieren de rodillas van a encontrar maestras, maestros profesores y profesoras de pie este luchando por sus derechos y con sus sindicatos adelante todo lo demás que le digan todo lo demás que llegue todo lo demás que se piense es todo verso la única verdad es la realidad decía Arien y la única verdad es que cuando hubo que ponerse adelante de la lucha por el salario cuando hubo que ponerse ponerse la escuela al hombro y cargarse la mochila de enseñar lo hicieron los maestros las maestras los profesores y las profesoras por eso esta patria va a salir adelante gracias al esfuerzo que hacen sus profesores sus profesoras sus maestros sus maestras gracias a la escuela y gracias a la educación que construimos con Ciudadanía cuídense mucho feliz recorrido